Vamos a comenzar brutalmente asegurando todas las preguntas de cirugía general. Si escuchas todas estas clases, vas a asegurar todo el examen. O sea, en otras palabras, si te das cuenta, vas a asegurar un promedio de 15 a 20 preguntas en un examen de 200 preguntas. 20 preguntas, estamos hablando del 10%. Entonces, vale la pena 100% este tema. Es un tema madre, capítulo madre. Es un cirujano general cuando postules, así no te dediques a la cirugía. Pero tienes que saber las cosas claras. Entonces, vamos a aterrizar muy bien qué cosas nos necesitamos. Para esto, este es el capítulo más importante. Cuando no tengas tiempo, solo debes comenzar por este capítulo. Y acá están un poco las enfermedades que tenemos que aprender a dominar en este capítulo, que son fundamentales. Son fundamentales. Es el capítulo que más tiempo va a tomarnos. Más tiempo va a tomar, más de una clase va a tomarnos. Muy bien. Dentro de ellos tenemos a patología pendicular. Este es el capítulo, digamos, el primero de la serie de capítulos. Y dentro de ellos vamos a estudiar apendicitis aguda y tumor apendicular. Ya, para tomarlo en cuenta. Número 1. Con respecto a la apendicitis aguda, ¿qué debemos saber como parte importante? No sé qué dice acá. No sé qué dice. A la frega ya. Una vez pasó eso y comencé a escribir, a escribir. Y los chicos del... Escribían, ¿no? Ojo, compartan la pantalla. Y me llené una diapuintera así grandada. Y nadie del público decía nada. Le daba roche. Y después compartimos, pero ya, ya fue. Ya, entonces, ¿se ve, no? No, no, no. ¿Se ve o no se ve? No, para ustedes, creo que ya están con el chat apagado, ¿no? No, no, pero está bien este de acá. Este es el que estoy escribiendo. Este es la pantalla. Y se ve arriba, la de acá. Ya está bien. Muy bien. Sí se ve, ¿no? Ya, acá. Entonces, vamos a hablar de anatomía. La anatomía del apéndice, recuérdate de esto, posee la válvula de Herlach. Ha venido alguna vez en la historia. Es la válvula de entrada a la zona pendicular. Su longitud es variable. Y esto es lo más importante. No importa tanto la longitud. Lo que importa más es el diámetro. Que tiene que medir menos de 6 milímetros. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque en la ecografía, si mide más de 6 milímetros, se ve. Si tú ves nada de 6 milímetros en el apéndice, lo ves. Una vez al radiólogo le dices, oye, ¿se ve el apéndice en esta paciente, sí o no? Oye, si se ve, se ve acá. Y entonces tiene apendicitis, pues. Porque el apéndice normalmente no se ve. Está todo colapsado. Y cuando se ve es porque está hinchadito. Y si está hinchadito es porque está obstruido. Y cuando tú lo ves, tú mides el diámetro, mide más de 6, apendicitis. O sea, le duele más de 6. Y se ve, apendicitis aguda. Que son los 3 parámetros mínimos para una ecografía básica. ¿Ok? Su posición más frecuente es retrocecal. Retrocecal. Ascendente. Retrocecal. Ascendente. ¿Ok? Muy importante esto. Han venido dos preguntas. Una en Perú. Vino en el MIR. ¿Qué inmunoglobulina secreta más el apéndice? Sobre todo la inmunoglobulina A. Es importante. Y les otra pregunta también que algún día va a venir. ¿Qué es factor protector? O sea, el quitarle el apéndice. La apendicectomía. Es factor protector de la colitis ulcerosa. O ulcerativa. Y es factor de riesgo para la enfermedad de Crohn. ¿Ya? Eso es algún día va a venir. Cuando digo algún día es porque de verdad que es preguntable tranquilamente aquí. ¿Ya? Porque ya se ven más casos. Ahora, con respecto a su ubicación. Que hay que recordar. Miren. Lo más frecuente es así como la 1. O sea, no se ve. Está atrás. Es la retrocecal ascendente. Esta es la ubicación, digamos, más frecuente. Ahora, cuando ella baja. O sea, la vas a ver encontrar así como esto, por ejemplo. Mira la 2. Por ejemplo, la 2 es la pélvica. La pélvica. Esta es la que más se complica. Como se esconde, no te avisa. Entonces se complica. Luego tenemos esta, mira la 3. La subcecal. La subcecal. Ahora tenemos también la que está cerca al ilion. Como la 4 y la 5. Esta, por ejemplo. Esta de acá es preilial. Preilial. Y esta es retroilial. Ahora, estos como son iliales. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay comunicación con tripa delgada, ¿no? Por lo tanto, estos son los que más se comprometen haciendo cuadros de diarrea. Esto es importante. ¿Ok? Esto es importante. Perfecto. Una vez que dominamos esto, hay que recordar la epidemiología. Recuerda, ¿por qué comenzamos por este capítulo? Porque acuérdense ustedes que aproximadamente el abdomen agudo quirúrgico más frecuente es la apendicitis aguda en todas las edades. En todas las edades. Adultos, niños, gestantes, ancianos, abdomen agudo quirúrgico, es apendicitis aguda. Entonces, es lógico que nos van a preguntar más. ¿Ok? Es lógico que nos van a preguntar más. Recuerden ustedes también que tiene un pico de incidencia. Y esto lo preguntan y en los casos clínicos, algunas veces viene, ahora ya no tanto, pero algunas veces viene. Sobre todo entre la segunda y tercera década de la vida. O sea, ustedes están en riesgo. Porque están en ese grupo. ¿Sí? Es muy importante. Ahora, la incidencia más frecuente, en realidad da igual si se den mujeres y varones, da igual. Solamente recuerden algo. Que una persona en el transcurso de su vida tiene una probabilidad de 8% de tener apendicitis aguda. O sea, todos nosotros, cualquiera, tiene 8% de probabilidades de tener apendicitis aguda. Es lo único que hay que recordar. O sea, incluso cuando tú te vas en algunos lugares alejados de él, te tienes que sacar el apéndice. Por ejemplo, los viajes a la Antártida. Los viajes a la Antártida te obligan a sacarte el apéndice antes que vayas. Porque te agarra una apendicitis aguda y ahí, ¿qué pasa? Aquí en tu pera. ¿Entienden? Entonces, eso es interesante. Eso no ocurre en otras enfermedades, por ejemplo. Ahora, en la microbiología. Para poder entrar a la... Acá tengo que fusionar un poco la etiología con la micro para que se entienda la complicación y la no complicación. Cuando nosotros nos dicen cuál es la causa más frecuente de apendicitis aguda, la causa más frecuente, si ustedes se dan cuenta, la apendicitis domina en los jóvenes o no. Entonces, como domina en los jóvenes, siempre la causa más frecuente es hiperplasia linfoide, en un mayor porcentaje. ¿Por qué? Porque es de los jóvenes. En cambio, los fecalitos es la causa que le sigue, pero es más de los adultos, predominando sobre todo incluso de los adultos mayores. Ahora, en el diagnóstico diferencial, ya lo vamos a ver después, pero es importante recordar que estas dos, estas dos se relacionan en algo. El fecalito, cuando aparece, se relaciona mucho a que se perfora. Entonces, tener fecalito en una ecografía, en una radiografía, si tuvieras el caso, significa que el paciente tiene más probabilidades de ser una apendicitis perforada. Es un dato importante. Solamente porque existe el fecalito. ¿Ya? Ahora, en la microbiología, recuerda que, ¿cuál es la bacteria que más va en la apendicitis aguda? Depende, doctor, me tienes que decir. Si es no complicada, será el E. coli. Entonces, en la apendicitis no complicada, viene el E. coli. Y el bacteroides aparecerá en la apendicitis complicada. Estos datos son muy importantes y acá estamos aguantando una cantidad enorme de preguntas para que hagas tus flashcards. ¿Ok? Bien. Ahora, la fisiopato nos va a dar todos los secretos, como siempre, de las enfermedades. Para la fisiopatología, todo inicia con una obstrucción. Este es el apéndice normal. Como podemos observar nosotros, vemos el apéndice prácticamente la zona que llega a irrigación. Si ustedes se dan cuenta, miren. Por el meso apéndice se lleva a la irrigación. Por lo tanto, ¿cuál es la zona que está menos irrigada? ¿La parte de aquí o no? ¿Se entiende? Porque está contraria al flujo sanguíneo y está más alejada. Entonces, la parte anti-mesentérica. Esto se llama mesenterio porque está pegada a parte mesentérica. Pero esto que está al frente se llama anti-mesentérica. Y la parte más lejana, la punta, será la parte que tenga menos irrigación. ¿Correcto? Muy bien. ¿Por qué lo dices, doctor? Por lo siguiente. Cuando existe una obstrucción, sea por ganglio, que es lo más frecuente, o fecalito, comienzan a haber ciertos elementos de evolución de la enfermedad. Se hincha como una salchicha. Y cuando se hincha como una salchicha, ¿qué transcurre por las paredes del apéndice? Las arterias, las venas, los vasos linfáticos. Estamos por la pared de cualquiera. Es como que el cableado por la pared, ¿no? No lo vemos, pero está por dentro de las paredes. Igualito. Pero cuando se hincha, lo primero que tiende a ocurrir es el colapso de la vía linfática. Lo primero, colapsamos la vía linfática, muchachos. Esta etapa se llama apendicitis congestiva y colapsa la vía linfática. Cuando ocurre esto, cuando ocurre esto, ocurre que hay una sensación y manifestación de alguna anormalidad, pero no cerca al apéndice, sino cerca al mesogastrio y al epigastrio, incluso a la zona periumbilical. Comienza a haber una molestia por aquí. Tanto es así que la mayoría no recuerda esa molestia de manera consciente. Pero si alguien le explica y le dice, pero previamente al dolor acá bajito, ¿te vino un dolor por la boca y el estómago? Sí, pero era como un dolor. No era dolor, era como hambre, como que si tuviera hambre. Así te lo dice. Entonces, esta zona de acá, ese es el famoso dolor en epigastrio. Y ocurre, y ocurre por la congestión en la primera etapa. Esta primera etapa aproximadamente dura seis horas. Y luego de seis horas, esta etapa cambia. Entonces, en la primera etapa, este dolor, que está un dolor en el epigastrio, acá lo voy a poner, este dolor en el epigastrio, dolor de inicio. ¿Qué características tiene? Pregunta de examen. Está inervado por la vía simpática, porque es una inervación visceral. ¿Ok? Inervación visceral. La cerosa visceral del peritoneo es la que está irritada. No la parietal, que está tapizando la pared interna de la pared abdominal. No es la cerosa visceral. Y, pues, da esa sensación de dolor en la zona epigástrica o periumbilical. Acuérdense las tres características. Nervios simpáticos, irritación de la cerosa visceral, del peritoneo, y la molestia en la zona epigástrica o periumbilical. Hasta ese momento todo tranqui, ¿verdad? Pero luego pasan seis horas y el dolor cambia y se va a la fosa ilíaca derecha. Ese es un dolor que ya va a cambiar. Entonces, el dolor me va bajando, mira, dolor epigástrico y dolor periumbilical, que son los dos dolores iniciales. Y ahora se va, pasada las seis horas, al dolor en fosa ilíaca derecha. En ese caso, ya no está en una fase congestiva. Ahora pasa a estar en una fase supurada o flebonosa. Y aquí está tan hinchado que irrita el peritoneo de la pared de la zona de la fosa ilíaca derecha. Entonces, en este momento está tan hinchado que el dolor ya cambia. Ya no es el dolor inicial, sino que es un dolor distinto. Pasada las seis horas, pasada las seis horas, el dolor ahora es un dolor por nervios somáticos, ya no simpáticos. Es un dolor donde vamos a encontrar la cerosa parietal del peritoneo que está irritado. Y es un dolor que se va a ubicar en fosa ilíaca derecha. Esto, cuando el dolor va de epigastrio periumbilical a fosa ilíaca derecha, se llama triada migratoria de cócher. Me lo preguntan también. La triada migratoria de cócher se compone de... Preguntan. Cuando estamos en la fase flebonosa, es la fase más larga del tiempo no complicado. Es la fase más larga del tiempo no complicado. ¿Por qué? Porque miren acá. Miren estos puntillos, muchachos. Estos puntillos, vamos a ponerle que es 24. 24 horas. ¿Por qué el doctor 24 horas asiste en el libro? No. Pero asiste en la clínica. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos en la fase flebonosa, ya hemos colapsado la vía linfática y ahora colapsamos la vía venosa. Y se llena de moco el apéndice. Pero esto todavía se mantiene en el apéndice, no se ha perforado. Y esto ocurre en las primeras 24 horas. O sea, después de las 6 horas, te aguantas hasta 24 horas. Pero ¿qué pasa cuando tú llegas más o menos a las 24 horas? Que coincide con un cuadro clínico interesante. Hasta este momento, hasta este momento, hasta las primeras 24 horas, el paciente solamente se ha quejado en la consulta de dolor. Que ya lo hemos visto. Con la parte primera, como hemos visto, simpática. Y luego con la parte parietal. Esto es lo que hemos visto en la primera etapa. También se ha quejado de náuseas y vómitos. Por ejemplo, los adultos primero tienden dolor y después tienen náuseas y vómitos. En cambio, los niños tienden a tener al revés. Primero náuseas y vómitos y después tienen dolor. Pero existe algo también que va a aparecer, que es la presencia de la anorexia. La anorexia es algo que característicamente llama la atención porque un paciente con apendicitis no tiene hambre. Solamente hay un grupo que tiene hambre, que son las gestantes. Las gestantes tienen anorexia solo en el 30%. El 70% quiere comer. Es el único grupo. Después la anorexia domina en todo sentido a todos. Pero ustedes observan acá que dice fiebre. La pregunta es, ¿cuándo aparece la fiebre en la apendicitis? Aparece cuando se complica la apendicitis. Cuando pasa de 24 horas generalmente. Entonces, una forma indirecta en las preguntas de examen es el tiempo de 24 horas. Y otra forma indirecta es que nos pongan fiebre. Cuando tú ves un paciente que dice, tengo apendicitis, doctor. Y te dice, ¿cuántas horas? Hace 6 horas me comenzó el dolor. Que estás con fiebre. Pueden suceder dos cosas. La primera, que te están mintiendo. Porque mínimo son 24 horas. Y la segunda, que sí se perforó en 6 horas. Pero es porque está inmunosuprimida. Por alguna condición. Que no esperas tanto a 24 horas si no te perforas antes. ¿Me dejo entender? Entonces, uno como médico tiene que tener esos dos criterios así rapidísimo. Para poder llegar al diagnóstico. Después de las 24 horas aparece el rubro de las famosas apendicitis complicadas. Y aquí vamos a encontrar que se ha alterado ya la parte arterial. Y como se ha alterado la parte arterial. Esta etapa, la tercera etapa es la necrosis. La muerte de la pared apendicular. Y cuando hay muerte, ya no hay consistencia. Ya no hay forma de protección. Entonces, solamente queda la perforación. Se perfora. Se perfora. Eso es lo que vamos a ocurrir acá. Acá encuentras ya perforación. Este grupo. Este grupo de aquí. Este grupo de aquí. es el grupo de las apendicitis complicadas. Es el grupo de las apendicitis complicadas. Necrosis, perforación. Entonces, definitivamente, en este momento, cuando hay una perforación, esto va a llevarte a qué cosa? A que haya mayor cantidad de signos peritoniales. Pero las complicaciones ya con necrosis, con perforación, pueden manifestar signos peritoniales. Entonces, es importante, ustedes en su mente, cuando yo les diga, oye, está complicado. En tu mente tienes que pensar que estás en estas condiciones. En cualquiera de estas condiciones. ¿Ok? La anorexia también, acuérdense, tiene un nombre que le llamamos el famoso signo de la hamburguesa. Porque el paciente te rechaza la comida. Signo de la hamburguesa. Porque te rechaza la comida. Para que lo puedas tener en consideración. Entonces, como se habrán dado cuenta, ya estamos bien ubicados en la parte de la apendicitis. Y su complicación. Ahora, ¿qué tenemos que dominar? La clínica. La hemos dominado muy bien. En estos primeros tres signos, ¿qué hemos encontrado? Son signos peritoniales. Aumento de la temperatura. El signo de genio de Musi. El signo de genio de Musi es prácticamente como decir peritonisis difusa. Eso es. Es como cuando hablamos del signo de rebote y en apéndice tiene nombre. Se llama Bloomberg. Cuando ustedes escuchen el signo de Bloomberg, es un signo de rebote solamente que le han puesto Bloomberg al rebote en el cuadrante inferior derecho. Nada más. No se aplica para otro cuadrante. Bloomberg. En cualquier otro cuadrante, cualquier otra enfermedad, es rebote. ¿Sí? Pero es tan frecuente la enfermedad que ha tomado epónimos propios. No decimos rebote generalizado. Decimos signo de genio de Musi. Que es rebote por todos lados. Peritonitis difusa. Pero este es así. Es una enfermedad recontra, muy archi estudiada. Y por lo tanto, la gente le quiso poner su nombre a cualquier cosa que encontrara. ¿Sí? Pero estos de acá son signos peritoniales. Son signos peritoniales. Este es un signo sistémico. Peritonial. Este es una peritonitis difusa. Los cuatro cuadrantes. Al ombligo le pones uno al centro y le pasa dos rayas. Una cruza al ombligo. Están los cuatro cuadrantes. El signo de rebote. Un cuadrante. ¿Qué diferencia encontramos en peritonitis local con peritonitis difusa? Que la peritonitis difusa y local. El local es un cuadrante y difusa es mayor o igual a dos cuadrantes tomados. Esa es la diferencia puntual. Entre local y difusa. ¿Correcto? Y también hay que recordar que cuando hablamos de peritonitis. En las preguntas de examen hay que acordarnos del R con R. Rebote y rigidez. Nada más. Nada más. Si ustedes ven una pregunta de examen y te dicen duele al sacar la mano, es rebote. Duele porque está duro y cuando lo toco duele. Ese es rígido. R con R. Ese es peritonial. ¿Es un cuadrante? Sí, local. Dos o más, difuso. ¿Sí? Con eso vamos a poder estudiar rapidísimo todos los pacientes peritoniales. Ahora mirad. Los signos de acá son los cuatro signos y le agregaría uno más. Es el Dunphy. Que son los cinco signos más usados en todos los centros del mundo entero. Vamos a poner el signo de Dunphy. Esto de acá son los cinco. No importa más. Todo lo demás es floro, epónimo. Hay más de 125 epónimos en el mundo. ¿Tú qué crees? ¿Cuáles son los cinco que más se repiten en todas las historias clínicas del mundo? Son estas. En las preguntas de examen son estas. Si tú ves otro nombre ya es porque te quieren fregar ya. Pero no lo va a hacer en examen nacional. Entonces mira acá. ¿El más famoso de todos quién es? Por supuesto. Este señor. Y este señor te van a preguntar referencias. ¿Qué busca el punto de McBurnay? ¿Punto de dolor en dónde? En la base del apéndice. ¿Sí? Mi signo de McBurnay. Imagínate acá está la placa. Abdomen. Obligo. Cresta ilíaca. Una raya. Tres segmentos. Pum. En la parte externa. Los dos internos. Uno externo. En ese puntito. Y este puntito va a ser importante porque es el puntito que nos va a guiar todas las cirugías. Todas las cirugías nos vamos a guiar por este bendito punto. Así. Ya. Acá está el puntito. Entonces esto va a guiar todas las cirugías. Luego vamos a ver las incisiones. Todo nace de ese punto. En la evolución de la cirugía. El signo de Robsing. Es un signo. Que nos permite. Tocar la fosiliaca izquierda. Presionarla. Y por. De manera retrógrada. El aire. Se va. Y llega. Al ciego. Y eso irrita. Al apéndice. Y aumenta más el dolor. Entonces. Robsing. Es necesario. Siempre. En un examen. Siempre debes colocar. Robsing. Y McBurn. Siempre. 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 Porque con estos dos. Confirmas. Con dos signos. Tú ya casi confirmas. Que si estás en un proceso apendicular. En una persona. No gestante. Ok. Y acá tienes. Tres signos. Que también los voy a desconocer. El signo del psoas. Se utiliza mucho. Para qué tipo de apendicitis. La retrocecal ascendente. Pues. La más frecuente. El signo del psoas. Y el signo del obturador. Para la. Pélvica. La que más se complica. Y el signo de Danfi. Para quién. Para los niños. Le dices que haga tos. El chivolo no se deja examinar. Número uno. Ya hijito. Tranquilo. Párate ahí. A ver. Hace esto. Fuerte. Au. Se agarra el toque. Listo. Hizo Danfi. Entonces. Eso tenemos que aspirar nosotros también muchachos. La clínica. Es fundamental. Entonces. La parte peritoneal. Y la exploración. Del examen físico. Nos va a ayudar muchísimo. Son cosas que nosotros vamos a. Palpar en el paciente. Ustedes saben que el diagnóstico. Es 80% clínico. El apéndice. El apendicitis se diagnostica de manera clínica. O sea. Vale mucho la mano del cirujano. Vale mucho. La experiencia del cirujano. Por más que tú no le das créditos académicos. De repente. ¿No? Tú lo miras y dices. No. Que no. No sabe. Él. Oye. Anda que el doctor lo toque. No. Pero no sabe. Que lo toque. Su mano. Tiene una experiencia mayor que la de él. Te lo juro. Tú nunca subalúes la mano de un cirujano. Nunca. la peritonitis no es fácilmente palpable cuando uno recién comienza incluso la tasa de error es más del 50% en los 100 primeros casos de peritonitis que vas en tu vida entonces importa mucho incluso cuando tengas un paciente peritoneal hazlo explorar por el residente mayor pero que no sea vago ¿no? o el asistente que tiene más experiencia y no necesariamente porque tú crees porque tú te crees sabio ¿no? o nunca subalúes a nadie de todo se aprende y ellos de los maestros aprenden más ¿sabes por qué son maestros ellos? no porque te enseñan lo nuevo porque para ti es la obligación de aprender lo nuevo si no son maestros porque le han fregado tanto que te cuentan sus errores y eso vale mucho ¿entienden? por eso eres maestro no porque enseñas lo nuevo sino porque les evitas que vayan por caminos que tú las tuvieras pasado eso es importante ahora mira ¿qué es esto? la escala de alvarado la escala de alvarado no es fácil pero maestro ha venido en el examen de residencia la gente ha fallado ¿qué ha fallado? me puse nervioso no sé qué me pasó claro es que cuando la palabra nervio apalica es porque no has hecho mucha repetición espaciada entonces te puede fallar entonces la escala de alvarado fue validada para personas entre los 10 años y los 60 años importa ¿sí? o sea no fue validado para niñitos ni tampoco para ancianitos pero la pregunta viene ahora mira muchachos tenemos síntomas tenemos signos y laboratorio ¿qué debemos recordarlo? mira los que tienen dos todos los demás son uno por ejemplo en síntomas ninguno es ninguno es dos mira ninguno mira migración del dolor del cuadrante inferior derecho la migración un anorexia uno náusea vómito uno nada vale pero cuando tú tocas o sea tú tocas tú tú tu mano y haces la exploración en el cuadrante inferior derecho y duele eso vale dos entonces nunca te olvides cuando el paciente lo que te diga acuérdate lo que él te diga todo vale uno lo que él te diga vale uno porque te puede estar mintiendo pero cuando tú tocas ahí aparecen los dos o sea el primer el dos más importante ¿cuál es el que toca? en el lado derecho ahí sencillo ¿sí? el rebote uno porque se puede hacer también el la temperatura mayor de 38 uno y de laboratorio este también tiene que valer dos porque acuérdate lo que tú tocas más un laboratorio mínimo porque valgan dos eso siempre tienes que llevar en tu mente leucocitosis nadie puede fingir la leucocitosis ¿no? no puedes te tienes dos ¿ok? si hay desviación izquierda uno se acabó entonces esto te pregunta y si tú sumas todo debe dar 10 ¿y? ¿qué pasa? ¿para qué sirve? para esto para el del medio no tanto para el mayor de 7 ni menor de 3 sirve para el del medio esta vaina mira 4 o 6 ¿por qué? porque la apendicitis es clínica pero nos puede llevar a dudas entonces los que están entre 4 y 6 se pide imágenes ¿ok? teóricamente los que tienen mayor o igual a 7 probablemente van a cirugía pero todavía no se operan o sea nadie opera con un 7 con un 8 nadie opera o con un escala alvarado nadie opera hoy en día con tantas imágenes que existen pero si tú sacas un 9 o un 10 ahí sí hay cirugía de frente pero ya con más de 7 como tú dices hoy sí va a ir a cirugía o sea como que te dicen pero un 8 un 9 un 10 anda a cirugía y después le hace la eco si quieres o sea es recontra determinante ¿ok? para eso sirve entonces como esto sirve para para poder decir quienes van a imágenes la escala de alvarado se hizo popular porque permitía disminuir la cantidad de radiación ¿cuál es el gol estándar para el diagnóstico del apendicitis? ¿cuál es el gol estándar? mira acá tienes radio ecografía tomografía ¿cuál es el gol estándar? tomo ese es el gol estándar entonces pero es gol estándar cuando le metes mucho contraste ¿no? tanto por la boca como por la vena tiene que ser doble contraste para que pinte bien entonces ese es el gol estándar para evitarnos estar quemando tanto a la gente la escala de alvarado ha crecido mucho en su popularidad sobre todo es para eso aparte que menos gasto pero ¿no? gastas menos vale la pena ¿ok? ¿una pregunta? la cetonuria me pregunta el doctor si iría como síntoma o como parte del laboratorio en realidad todos los pacientes que están en situación de anorexia o sea como válido va como síntoma la cetonuria podría ir como laboratorio pero no lo consideramos como una variable aislada que digas ah hay cetonuria ¿no? dale un punto por la cetonuria ¿no? o sea no fue validado así fue validado solo como síntoma solamente que si tú ves un paciente la pregunta es muy buena ¿no? porque nadie la ha hecho nunca solo si tú ves un paciente que tiene anorexia que tiene migración del dolor que tiene náusea y tú ves y tiene cetonuria eso como que aumentaría la posibilidad porque muchos exámenes de orina que se piden sobre todo en los niños para descartar ITU en diagnóstico diferencial puede salir cuerpos cetónicos positivos y eso como que alimentaría el diagnóstico de un apéndice ¿ya? pero nunca te lo ponen nunca te lo van a poner así como cetonuria porque no es algo que se vea en el día a día pero que sí alimenta este diagnóstico ¿ya? la pregunta es muy buena entonces de las cuatro imágenes la que más han preguntado en la historia es la ecografía es la que más han preguntado ¿por qué? porque es la imagen inicial que se solicita y es importante muchachos recordar lo siguiente que la ecografía tiene un valor enorme en los niños porque evita que los irradien ¿ok? también tiene un un valioso un poderoso resultado en las mujeres en edad fértil en las mujeres embarazadas importa mucho no importa el trimestre importa en las mujeres embarazadas tanto es así que en las mujeres embarazadas por ejemplo el apéndice en el segundo trimestre es más frecuente y como es más frecuente el apendicitis en el segundo trimestre también en el segundo trimestre se complican más pero ¿por qué se complican más? por la cantidad que opera solo por eso no es por estadística y es más fácil operar más fácil hacer cirugía en el primer trimestre y es más difícil en el tercer trimestre entonces más o menos son datos como para ir para ir alimentando un poco esos detalles ¿ya? eso es muy 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 importante la ecografía entonces estamos quedando que es fundamental y es el diagnóstico inicial no hay que perder el tiempo con él el siguiente examen que deberíamos escalar es la tomografía la tomografía en la tomografía nosotros vamos a buscar y yo se toma acá un contraste vía oral más endovenoso en la tomografía vamos a buscar el diámetro del apéndice que sea más de 6 milímetros importante en general el diámetro y que el diámetro de la pared diámetro de la pared sea mayor de 3 milímetros eso es muy 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 importante ¿ok? igualmente en la tomografía voy a poner unos puntos suspensivos es el primer examen de elección en el caso de ancianos si a ti te ponen una pregunta con un anciano no vas a perder tiempo con ecografía no vas a perder tiempo con escala de alvarado que solo lo han validado hasta los 60 años de frente metemos tomografía ¿por qué? porque tenemos que hacer diagnóstico diferencial ¿con quién? claro cáncer ¿ya? muy bien estos dos exámenes son los que más vamos a ver la radiografía lo pongo por respeto a los exámenes de la de de imagen solamente se puede ver en el 10% los fecalitos y ahí comienza su estudio los fecalitos pero no no los no se utiliza de rutina una radiografía a menos de que tengas una obstrucción intestinal ahí podría mejorar su validez la resonancia magnética es el gol estándar es el gol estándar en gestantes se utiliza sin contraste sin contraste y sobre todo es valiosísima en el tercer trimestre tiene más valor ¿por qué? porque es la etapa más difícil de diagnosticar a un paciente es la etapa más difícil de diagnosticar a un paciente o sea es como que más complicada ¿no? porque en el tercer trimestre prácticamente no se sabe si es apendicitis porque todo se fue para arriba genera más conflicto definitivamente hay más duda ¿ok? bien a ver ¿cuáles son los signos de peritonitis que hemos dicho? por ejemplo una peritonitis local o una peritonitis difusa vamos a ir colocándolo en una peritonitis local encontramos o difusa ¿cuáles son los signos? RR ¿no? rebote y rigidez ¿no? local un cuadrante difusa mayor o igual a dos cuadrantes ¿sí? ¿qué cosas más apoyan a la difusa? por ejemplo cuando hay fiebre cuando hay una leucocitosis bien elevada cuando hay una disminución de la presión arterial eso podría apoyar más a una difusa ¿por qué? porque se llama clínica sistémica clínica sistémica incluso en el laboratorio por ejemplo los leucocitos leucocitos cuando son más de 18.000 se asocia a peritonitis difusa el PCR mayor de 10 también se asocia a peritonitis difusa y el examen de orina es un examen que nos permite hacer diagnóstico diferencial y este diagnóstico diferencial sobre todo nos va a servir en los niños que son los que tienden a ser infecciones urinarias que nos confunden con la apéndice ahora acá te he puesto un poco de diagnóstico diferenciales y te voy a poner un poco esas palabras claves que nos ha venido en los exámenes y que la mayoría se tiende a confundir por ejemplo mira en ginecología ¿cuál es su diagnóstico diferencial? la EPI ¿qué más? las complicaciones de esquiste de ovario por ejemplo la pedículo torcido ¿no? ahí están estos dos están su diagnóstico diferencial ¿ok? siempre la mujer en edad fértil va a ser clave igualmente en obstetricia por ejemplo ¿no? en obstetricia vamos a encontrar los embarazos ectópicos para tenerlo diferente ¿no? por ejemplo si te ponen un anciano generalmente las diverticulitis también llamadas apendicitis izquierdas tenemos un paciente pequeño un jovencito por ejemplo el divertículo de Mechel también está en el diagnóstico diferencial en la pediatría y tú ¿cómo te vas a dar cuenta? el paciente tiene Robson mira te ponen así en McBurnay positivo mira te bloquean porque te ponen McBurnay y tú dices ya fue apendicitis tiene que ser ¿no? McBurnay positivo te ponen de verdad que todos te ponen pero el abdomen es blando o sea te bloquea que es blando el abdomen agudo médico tiene abdomen blando puede tener rebote incluso pero es blando es una pepa muy buena o sea no te hace no te completa puede hacer el rebote pero no te llega la rigidez nunca entonces ¿cómo te das cuenta? tiene más de 24 horas con la molestia y no está rígido no me friegues está con rebote y no está rígido y más de 24 horas esa vaina no es quirúrgica esa es médica te cuento un caso paciente que viene de 68 años con el abdomen distendido distendido yo me acuerdo era recién del tercer año estaba de chismoso por el tópico de cirugía buscando paciente porque iba a hacer una embolectomía de una tromposis arterial y no venía el paciente me habían hecho una referencia y no venía entonces mientras no venía y yo me engañaron que ya había venido el interno me dijo doctor ya llegó bajé y no había venido no ha venido doctor ya que está por acá me dijo yo estaba sentado así y poca vez en verdad me encuentro sentado y cuando comencé a mirar el interno estaba interrogando un paciente con un abdomen globuloso era un paciente cirrótico con bastante dolor de abdomen y el interno le hacía el examen entonces el interno lo estaba preparando para sala de operaciones ¿por qué? porque tenía rebote interesante ¿no? y dice no este rebote doctor mira este para sala y el interno le enseñaba incluso a sus co-internos entonces nada tranquilo ¿no? hasta que viene el cirujano le dije bueno ahorita viene el cirujano lo va a cuadrar vino el cirujano vino el residente no vino el cirujano vino el residente dijo ya listo lo metemos a sala primero entonces a él ya que está entonces ahí me llamó la atención un poco que no le llamara la atención al interno ¿no? me acerqué lo toqué el señor ¿qué tenía? una peritonitis bacteriana espontánea eso tenía y lo querían rajar entonces ay guarda este es algo médico le digo entonces no no y ahí comenzamos a explorar ¿no? y esto es lo que llama la atención de todos los casos de abdomen agudo médico no hacen rigidez eso se llama peritonismo o sea imita la peritonitis pero no compra el paquete completo te puede hacer rebote pero no te hace rigidez entonces esto se ve en los niños bastante frecuentes chivolo le duele la barriga hace macburna y todo pero su abdomen es blando y es importante analizarlo otro diagnóstico diferencial la gastroenteritis esta es clásica la gastroenteritis es clásica incluso la diarrea tiene que estar en la pregunta de examen y tú de repente como tú eres recontra chancón tú dices no pero eso es una diarrea de repente es una apendicitis prehileal y tienes razón o no pero no llegan tanto a pensar así en el día del examen ellos te van a decir que es una diarrea y le duele esa zona nada más no te van a dar tantos datos de la peritonitis clásica ni tampoco de la apendicitis clásica o sea hay que tomarlo en cuenta ¿ya? otro diagnóstico diferencial que podemos encontrar nosotros por ejemplo es el cáncer de colon el cáncer de colon esto sobre todo en ancianos el cáncer de colon sobre todo en ancianos el debut otro también la urolitiasis la urolitiasis y acá es clásico el dolor con irradiación genital no hay pierde muchachos irradia la zona genital no hay pierde urolitiasis ¿ya? y el más preguntado últimamente la famosa pseudo el famoso pseudoapéndice que es la adenitis mesentérica y típicamente acá tiene que haber lo siguiente una inflamación de la vía aérea superior debe haber un cuadro de la vía respiratoria superior por ejemplo dame un ejemplo el paciente tiene un refrío y a las hace 24 horas ¿no? vía aérea superior y luego tiene un dolor en fosiliaca derecha los ganglios se han irritado entonces siempre te van a decir faringe congestiva y dolor en fosiliaca derecha marca el toque adenitis mesentérica no cometan no cometan el error de operar y puede ocurrir sobre todo en la gente joven por eso es que va a venir la duda de lo que es una probable apendicitis aguda ¿ya? ¿ya?